Bueno, decirles que a los que usan TikTok, estoy por ahí, en la descripción de este video tienen el enlace, ya somos bastantes en TikTok, por ahí tenemos videitos cortos y estamos llegando a bastantes jóvenes. Vamos a abrir la mente a esos jóvenes y vamos a tratar de combatir el lavado de cerebros que les hace el sandinismo disidente y a los que les gusta Facebook o tienen parientes o amistades en Nicaragua que consumen Facebook en vez de YouTube, porque ustedes saben que Facebook en el plan de datos en Nicaragua no gasta megas y por eso muchas personas no se meten a YouTube para no gastar sus datos. Entonces estoy resubiendo todo el contenido del canal de YouTube a Facebook, por ahí estoy publicando los mismos videos que publico aquí. Entonces por si quieren irle a echar también un vistazo o recomendárselo a alguien. Y ahora pues vamos a hablar de esta noticia que todo el mundo está hablando y ya las han visto en todos los medios prácticamente y todos los canales de YouTube. Aquí lo importante no es llegar primero, sino llegar. Y voy a decirles que vamos a ir a esta entrevista en dos partes para hacer los videos digeribles, porque si se las hago en uno solo nos vamos a ríe los 20 minutos. La entrevista es súper extensa, pero en este video vamos a hablar en la parte donde se refiere a la muerte de Daniel Ortega. O sea, el sátrapa Humberto Ortega refiriéndose a la muerte de su hermano. Y por cierto, ya no puedo mencionar palabras fuertes, porque si no YouTube me censura los videos y no se los recomienda. Entonces por eso es que a veces ustedes cuando están navegando no ven los videos que se publican, porque YouTube me los censura, porque digo palabras subidas de tono. Entonces lastimosamente vamos a tener que ser un poco más mesurados en el lenguaje que usamos en los videos. Entonces vean, esto lo publicaba Infobae y era una entrevista a Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega. El entrevistador se llama Fabián Medina, es un nicaragüense. O sea, un nicaragüense le hizo la entrevista a Humberto Ortega, no crean que fue un argentino. Y es la casualidad que este Fabián Medina trabaja para la prensa, es decir, trabaja para los chamorros y es un ultrasandinista empedernido. Entonces vamos con lo importante. Así titulaba Infobae. Humberto, hermano de Daniel Ortega, su poder dictatorial no tiene sucesores, tras su muerte deberá haber elecciones. Y eso es de lo que digamos la mayoría estamos hablando y digamos que es lo más importante de toda la entrevista. Que el mancuncho ya le está dando fecha de muerte a su hermano. Y es que para él Ortega no va a estar en el poder de aquí a 2026. Y hay dos vías. Uno, que muera repentinamente o agonizando. O dos, pues que la Asamblea Nacional decrete incapacidad. O sea, obviamente por órdenes del propio dictador. Entonces lo decrete incompetente para seguir ostentando el cargo de dictador. Y la sucesión sea o para Rosario Murillo o para Laureano Ortega. Entonces oigan la pregunta importante. A ver, aquí está. Daniel Ortega tiene 78 años. Su muerte podría crear un vacío de poder en Nicaragua. O usted ve activándose la sucesión dinástica. Responde el mancuncho. Cuando hay un poder de tipo autoritario, dictatorial, como el actual, que depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia. Ante la ausencia de este, es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato. ¿Por qué razón? Porque la misma tendencia autoritaria, personalista, verticalista de mandar, ha castrado las correas de transmisión del partido. El partido actualmente no tiene repuesto. Están ahí, no por una mística, sino por estar ahí como funcionarios. Muchos queriendo hacer bien, pero más que todo teniendo beneficios de esa participación gubernamental y política. Si falta Daniel Ortega, para mí Humberto Ortega no hay posibilidad de que nadie de este grupo de poder pueda ejercer la influencia frente a un proceso. Le repregunta el entrevistador, el otro ultrasandinista, ni Rosario Murillo. Nadie, nadie. No quiero mencionar a nadie en particular. Sin Daniel no hay nadie. Porque con todo y todo, Daniel es el único líder histórico que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel, veo muy difícil que haya uno, dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular. Y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades. No solo a nivel interno, sino también con las fuerzas aliadas de las izquierdas y los gobiernos de la región. Al único que conocen es a Daniel. Le repregunta el entrevistador. Y el resto de los líderes andinistas le responde el manconcho. Hay algunos ahí que tuvieron relevancia, que están en el gobierno. Algunos que fueron miembros de la Dirección Nacional Histórica, que están ahí apoyando a Daniel. Esta gente ha perdido el liderazgo porque no ha sabido luchar por él. Ellos mismos se han castrado. Sandinistas que fueron de la dirección y en esta coyuntura ni siquiera son capaces de sacar un artículo como los que yo escribo. Y sacar una crítica constructiva como la que yo he sacado. ¿Qué cree usted entonces que pasaría en Nicaragua ante la muerte de Daniel Ortega? Responde el manconcho. Ante una ausencia repentina de Daniel Ortega, habría primero un enorme desconcierto e imposibilidad para mí. De que la parte civil del gobierno y el partido pueda asumir un poder sólido. Las instituciones sandinistas en el gobierno o en el partido no tendrían a mi modo de ver la capacidad para llenar ese vacío. Bueno, lo único que puede resolver ese vacío y que no haya una anarquía y un caos en el país es el ejército. En primer lugar, el ejército coordinado con la Policía Nacional y buscar una salida en el corto plazo. Quizás un año o menos para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026. Ese sería generar las condiciones para que haya ese proceso. Al poder civil del gobierno y el partido no le veo la capacidad de llenar ese vacío ni a lo inmediato ni en el mediano plazo. Sino simplemente funcionar en el marco de una transición que la va a dirigir el gobierno con las fuerzas de seguridad. La policía y un proceso luego de negociaciones y alianzas. Dando margen a la sociedad civil a que se pongan de acuerdo en una salida en las elecciones para el 2026. Eso lo miraría bien Estados Unidos y lo mirarían bien los países del alba. Siete minutos y medio prácticamente solo leyéndoles lo que dijo el mancuncho. Ok, ya como les decía, ahora si quieren pueden cortar el video. Hasta aquí está la noticia. A partir de ahora, tal vez los próximos cinco minutos. Este video se nos va mínimo a 11 o 12 minutos. Viene mi opinión de lo que les acabo de leer. Vean, creo que fueron tres o cuatro preguntas donde responde directamente, abiertamente. Es relevante que según él, según el mancucho, no es que lo que diga él va a suceder o sea experto. No es ningún experto, es un sapo, es un sandinista ahí que debería estar preso, que solo está dando su opinión. Pero es relevante porque es hermano de Ortega y porque fue militar y precisamente fue general del ejército sandinista. Desde los 80 hasta el tiempo de la violeta. Entonces tiene muchos contactos y sabe lo que se está dando dentro del ejército sandinista. Por eso es, digamos, que muchos cuando habla de sátrapa le ponen atención. Entonces vean, donde se refiere que muriendo Daniel, él no ve a nadie del clan Ormu tomando su lugar. Ni al Laureano ni al Achayo, que serían los dos candidatos. Porque hay otro integrante del clan Ormu que vaya a estar en esa sucesión de poder, o sea que vaya a tomar el lugar de Ortega. No hay ninguno. O sea, los dos principales son Achayo y después Laureano. Entonces él no ve a ninguno de los dos. Al Achayo porque no tiene, digamos, los galones y nunca los ha tenido que tuvo Ortega. Es más, la desprecian mucho dentro del sandinismo. Y Laureano porque no tiene, digamos, esos pergaminos de haber estado, digamos, luchando desde abajo. De haber estado en una gesta heroica y entre comillas heroica. O sea, Laureano no tiene ningún tipo de trayectoria política. Entonces por ahí él descarta eso. Que inmediatamente muera Ortega. Va a dar una sublevación interna exactamente del lado del ejército. Pero eso es lo que nos quiere dar a entender. Cuando Ortega ya no esté, que hay dos vías. Una, obviamente que ya no siga viviendo, que muera. Y dos, que lo incapaciten. O sea, por incapacidad que lo declare la asamblea y pongan a otro presidente, que en este caso sería la Achayo. Y van a designar a un nuevo vicepresidente, que posiblemente sería Laureano. Entonces él dice, bueno, cuando Ortega ya no esté en la presidencia, inmediatamente el ejército hace una sublevación. Que sería para él, para el mancucho, un golpe militar. ¿Y para qué sería, según el mancucho, ese golpe militar? Para convocar a unas elecciones en el 2026. O sea que, según el mancucho, Ortega no llega, digamos, a principios del 2026 en el poder. Y como eso no va a suceder, él ve que el ejército sí va a convocar elecciones. Vean, creo que esto es una manipulación burda. Esto es Alicia en el país de las maravillas. Díganme ustedes, si ustedes siendo Julio Avilés o siendo cualquiera de la cúpula del ejército, van a querer ponerse la soga al cuello. Porque saben que Ortega u otros andinistas son los únicos que les darían impunidad. Ustedes creen que el ejército va a querer convocar a elecciones libres sabiendo de que un nuevo gobierno va a pedir justicia. Y no es un nuevo gobierno el pueblo. Y a los primeros que van a meter presos son a los piricuacos, a los militares piricuacos y a los policías piricuacos. Entonces, donde él dice que el ejército y la policía estarían llevando este proceso electoral del 2026, creo que se equivoca rotundamente, gente. La policía y el ejército tienen manchadas las manos de sangre. Y no van a querer poner su sentencia de cárcel. Porque ir a elecciones libres es una sentencia de cárcel para miles de sandinistas. Y toda la cúpula del ejército y la policía van a ir presos. Aparte de eso, todos los millones que ellos tienen fruto de la corrupción, fruto del narcotráfico, fruto de todo lo que se han robado, ellos también los quieren intacto. Entonces, no hay manera que en una Nicaragua libre, todas las empresas de la policía y del ejército le sigan quedando a ellos. No, todo eso se va a desarticular totalmente. Se van a hacer auditorías gigantescas y se les va a quitar todo lo que se robaron. Entonces, tampoco creo que haga esto el ejército de decir, bueno, vamos a un nuevo gobierno y nos van a quitar todo. No lo veo. Entonces, ¿qué es lo que dice el mancucho? Bueno, es que van a tener que hacer alianzas, van a tener que hacer negociaciones, van a tener que hacer un trato. Que a cambio de elecciones haya una amnistía general como en los 90 y hay impunidad y por sobre todas las cosas borrón y cuenta nueva. Es decir, no va a haber justicia. Una vez más. Entonces, lo que mancucho propone es un trueque. Elecciones por impunidad. Elecciones por quedarse con todo lo robado. No veo yo de ninguna forma que esto se pueda dar. Yo no sé, ustedes estarían dispuestos a eso. O sea, apoyarían ese golpe militar del ejército que le dé, digamos, a la Chayo o a la Oriana Ortega a cambio de que ese mismo ejército se quede con todo lo robado. Que siga existiendo el ejército y la policía y sobre todas las cosas que le den amnistía general y nadie de ellos vaya a la cárcel. Eso es lo que plantea el mancucho. Ahí hay otras cosas más que se me quedaron. De ellos se fue súper larguísimo. Es que esto tendría que haber sido un podcast. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver si el otro video lo hago más corto. Pero en este, creo que estoy siendo claro y les leí todo lo que el mancucho, pues, dijo. También creo que el mancucho, no sé si llega a estar vivo cuando Ortega ya no esté en la presidencia. Porque también anda en Alita y Cucaracha con todos esos problemas del corazón. Y ya, ya por último, la verdad yo no me creo toda esta historia, esta entrevista. Esto es un circo enorme, un circo gigante que están armando. No sé cuántos de ustedes llegaron hasta el final del video. Pero les traigo esto en sí por traerles la noticia. Pero si fuera por mí, no se las pongo. Creo que esto es una novela. Esto es un circo lamentable que están armando para blanquear a Humberto Ortega. Ya lo están poniendo como un gran opositor. Lo bautizaron como azul y blanco. Ahora es un perseguido político. Les voy a traer esos videos que es impresionante, dantesco. Cómo están limpiando la imagen de Humberto Ortega. Y que la verdad yo no creo en nada de esto que se está dando. Creo que todo esto es planeado desde la misma cúpula de la dictadura salinista. Desde el mismo Ortega y la misma Chayo. Porque ya se están preparando para esas elecciones del 2026. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.